Desartaron los números 2 y 5, un solo cambio de monta, el número 15, el jockey, Facundo Coria. A ver. Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Sale el número 10 hacia la lantiera, estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 11 que actúa por fuera. Más abierto lo hace el competidor número 15, por dentro viene avanzando el 9, dos cuerpos y medio que ha dado el 4. A medio cuerpo este por fuera lo hace el número 12, muy cerca viene avanzando el 3. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.000 metros, hay lucha en la delantera, 10 y 11 disputando la primera ubicación. 10 por dentro, 11 por fuera, tres cuerpos lo hace el competidor número 15, dos cuerpos y medio viene avanzando el 9. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros. Siempre el 10 marca el camino con 9 ventajas sobre el 11, a varios cuerpos lo hace el competidor número 15, dos cuerpos y medio viene avanzando por al lado exterior de la pista el 12, por dentro quedó el número 9, más atrás lo hace el 4. Están ya en la demarcación de los 500 metros, continúan 10 y 11 disputando la primera ubicación. Ingresan en la recta principal, 400 metros finales, 11 por fuera, leve la ventaja ahora sobre el 10, a tres cuerpos quedó el 3 por dentro, el 15 por fuera, 300 metros para el disco y el número 10 ahora estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 11, a tres cuerpos quedó el 3 por dentro, el 15 por fuera abierto el número 4 en busca de los puestos de vanguardia, más atrás viene avanzando el competidor número 13 por el lado exterior de la pista lo hace el 7, 80 metros para el disco y el número 4 por fuera alcanza la delantera estirando la ventaja sobre el 15, van a cruzar el disco, el 4 con la ventaja sobre el 15 y cruzaron el disco. Adhieren a este.